Me llama a las nueve, quiere que le calme, la acelere Me dice papi, tú eres mi nene, yo voy pa' que me lo pegue El cuarto nublao, sé que quiere Que nos quedemos juntos todo el fin de semana No te fanas, lo que diga no comenten los demás Si se rayan, pues de mala Fin y a cabo, ninguno le paga na-na-na Kitty, hey, hello, kitty like it Kitty, hey, hello, kitty like it Kitty, hey, hello, kitty Quiero que sea mi gata pa' siempre tenerla Kitty, hey, hello, kitty like it Kitty, hey, hello, kitty like it Kitty, hey, hello, kitty Me llama a las nueve para ir a romperla Eres esa gata malvada Ven, gata y dale don, dale Pero dime qué es lo que quiere Vamos a disfrutar hasta mañana Ah, tal vez el sol también se retinó Al no poder estar con una luna más Aunque se disfruto cada eclipse ya Ah, tal vez el sol también se retinó Al no poder estar con una luna más Aunque se disfruto cada eclipse ya Eh, eh, yeah, yeah Kitty, hey, hello, kitty like it Kitty, hey, hello, kitty like it Kitty, hey, hello, kitty Quiero que sea mi gata pa' siempre tenerla Eh, yeah, kitty, hey, hello, kitty like it Kitty, hey, hello, kitty like it Kitty, hey, hello, kitty Me llama a las nueve para ir a romperla Con botella de ron y feeling pa' que me anime Nos quedamos en la recámara, no informa, no motiva Tus amigas y J-Lo pasan lo que eras de cine Mientras estamos haciendo estragos por el trago Hello Kitty, yeah Que quedo del amanecer La vibración y el poder Catita Hello Kitty Prohibida como Armonic Be Crystal It's the weekend, it's the weekend Ya sabes que tengo creepy pa' aprender, pepe It's the weekend, it's the weekend Haciendo huy hasta que llame la les Kitty, ga, hello Kitty like it Kitty, ga, hello Kitty Quiero que se mi gata pa' siempre tenerla Kitty, ga, hello Kitty like it Kitty, ga, hello Kitty like it Kitty, ga, hello Kitty Me llamo a las 9 Me llamo a Какое